Lamento llegar tarde, Eddy. Supongo que tus papás ya se fueron. Pobre, Eddy. Voy a preparar tu cena, ¿está bien? ¿Crees que estén bien? ¡Eddy! ¡Haz algo! ¡Esto no me está gustando! Primero lo primero, los caramelos son pésimos para tus dientes por las caries y todo eso. Johnny, qué fea quemadura. Necesitas aloe, Vera.